En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Frente a la comunidad estudiantil, en Ciudad Universitaria, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó los nombramientos a las nuevas directoras de las Facultades de Arquitectura y Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo. Judit Núñez Aguilar fue reconocida y presentada por el rector Jara Guerrero. Gracias. Posteriormente, autoridades universitarias se trasladaron a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas para presentar como nueva directora a Virginia Hernández Silva. Felicidades, director. Agradecerles todo su apoyo que tuvieron conmigo y como lo dije siempre en campaña, este proyecto no es de la doctora Vicky, es de todos, todos los que me acompañan y tenemos que trabajar juntos. El rector Salvador Jara Guerrero agradeció a las pasadas administraciones de estas facultades y deseó buena suerte a las nuevas directoras que permanecerán hasta el 2017. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.